Ayer mismo nos sorprendían desde Ubisoft con la confirmación de que Assassin's Creed 4 era una realidad. Se llama Assassin's Creed Black Flag y Ubisoft nos dijo que estuviésemos muy pendientes del próximo lunes. Y es que presentarían detalles de manera oficial, detalles de este título que hasta el momento había estado escondido bajo el anonimato. Eso sí, durante los últimos días se habían filtrado muchísimas cosas. Ahora también es noticia y es que si ayer decíamos que el juego, según Ubisoft, aparecería antes de marzo del próximo año. Ojo con lo que vamos a decir, porque la fecha debut de este nuevo Assassin's Creed 4 Black Flag sería el 29 de octubre. Fecha en la que aparecería el título para Xbox 360, Playstation 3, Wii U y PC. Pero ojo porque este no es el único dato como cabía esperar. PlayStation 4 y la nueva Xbox también van a recibir esta cuarta entrega de Assassin's Creed. Una cuarta entrega que se desarrolla en el Caribe. Una cuarta entrega que a pesar de no haber visto prácticamente nada de ella, ya está recibiendo muchísimas críticas por parte de los fans de la saga. Y es que muchos dicen que a Ubisoft se le ha ido completamente la olla. Ya no entienden cómo puede aparecer un nuevo Assassin's Creed cuando todavía estamos saboreando aquella tercera parte que salió poco antes de navidades. La fecha 29 de octubre la hemos podido conocer gracias a una página web promocional que Ubisoft ha preparado para la presentación del juego. Pero ojo porque la página ya no está accesible. Justo después de que todas las webs se hayan hecho eco de esta filtración, la página ha desaparecido. Veremos qué sucede con todo esto y sobre todo esperaremos a ese inminente anuncio del próximo lunes. Donde Ubisoft mostrará todos los detalles de este nuevo Assassin's Creed. Desde luego, los fans de Assassin's Creed tienen un largo fin de semana de espera. ¡Suscríbete al canal!